Soy Sander Lilios y ahora te voy a enseñar cómo hacer una estrangulación que se llama Murder Choke. Esta estrangulación se llama Estrangulación de Asesinos, el Murder Choke. Ahora te he enseñado. Entonces, estamos aquí en Tortuga y lo que hago, esta pierna es así, para crear una pequeña apertura. Y mi mano libre, agarro aquí, como sería la que yo tiene normal, pero sigo empujando. Ahora, conecto mis manos con el King Rope, hago un pequeño... Tiro, y cierro como pierna en la mano, como ver en la mano. Pero lo que yo prefiero hacer es paso mis piernas aquí. Y como ves, el ángulo de esto es bastante ajustado, y la única cosa que hace falta hacer es tirar y tirar y tirar mis manos. Adiós. Bye.